¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarles a nombre de este equipo de Orgullo Nicolaita. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presenta 30 minutos de información de todo lo que tiene que ofrecerle. Y por eso iniciamos con esta información muy importante, donde el profesor Jesús Campos García recibió la cátedra y medalla Marco Moschinsky, esto en Ciencias Químico-Biológicas 2013-2014, que otorga la fundación que lleva este nombre del científico Marco Moschinsky. El citado doctor recibió este honorable premio por probar las capacidades antitumorales y anticancerígenas de algunos de los compuestos de origen bacteriano. Es la segunda ocasión que el investigador del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas recibe este reconocimiento por parte de la fundación Marcos Moschinsky. Bueno, una felicitación a este gran investigador que tenemos aquí en la Universidad Michoacana. En otras cosas, el rector Jaime Hernández Díaz se presentó en el coloquio y homenaje por 40 años de transformación, donde lo acompañó desde luego el actual rector de la Universidad Michoacana, José Gerardo Tinoco Ruiz, en donde dio este mensaje importante. Son 40 años que el maestro Jaime Hernández lleva en la docencia. Reflexionemos en un coloquio lo que ha ocurrido a lo largo de estas cuatro décadas en nuestras disciplinas de trabajo. Me parece que la mejor forma de celebrar estos 40 años es justamente realizando un diálogo, un encuentro de historiadores, de juristas, de hombres dedicados al quehacer cultural, que nos permitan hacer una reflexión de los cambios y las transformaciones ocurridas a lo largo de estas cuatro décadas. Lo que vivimos en la actualidad tiene poco que ver en las cuestiones tecnológicas y en otras cosas muy técnicas con lo que vivimos hace 40 años. Pero tiene mucho que ver con lo que sucedía en la sociedad hace precisamente cuatro décadas. Y repito, algunos hemos pasado, hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en estas cuatro décadas, pero hay gente como el maestro Jaime Hernández que no ha sido testigo, ha sido un actor importante en él. Durante toda su vida, desde que tengo el gusto de conocerlo, hace casi esos 40 años, un poco de decir y el hacer. Ya lo dijo el rector Nicolaita, Gerardo Tinoco Ruiz, en este homenaje que fue en el Centro Cultural Universitario. Y en otras cosas, con el objetivo de promover a más jóvenes interesados en cursar estudios de posgrado, estancias de investigación, profesionalización e intercambios académicos en otros países, se realizó el panel Mi Experiencia en el Extranjero. Y estos son los detalles. Como parte del programa Ciencia para Todos y en todos los rincones de Michoacán, el cual cuenta con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en el que participa la Universidad Michoacana, se llevó a cabo un encuentro en el que ex becarios del programa denominado Mi Experiencia en el Extranjero compartieron con la comunidad estudiantil Nicolaita parte de sus vivencias como estudiantes de posgrado en otros países. Es de destacar que este programa ha beneficiado a 57 estudiantes de maestría y doctorado de distintas áreas del conocimiento, quienes han viajado a España, Inglaterra, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Francia, entre otros países. Pues lo mejor es irse a los lugares o a los laboratorios donde se están haciendo ese tipo de investigaciones. No quiere decir que necesariamente en México no se haga, pero siempre, pues digo, nuestro país con las limitantes o las ventajas que tienen para hacer investigación, pues en muy pocos campos vamos a la vanguardia o vamos a la punta de esas investigaciones. Y bueno, además no es solo el conocer nuevas formas de hacer investigación o nuevas metodologías de hacer investigación, sino también inclusive los estudiantes creo que se miden a cierto punto con gente en el extranjero. A mí me pasó, yo cuando salí de la carrera, pues yo siempre pensé que lo que hacemos en México no estaba tan bien hecho porque pues así me formé o así salí, así pensé. Y cuando uno sale al extranjero te das cuenta que realmente pues eres tan capaz o más capaz o inclusive puedes competir con cualquier estudiante de cualquier parte del mundo en conocimientos, en posibilidades, en metodologías, en capacidad de aprender y en capacidad de desarrollar buenas cosas. Por su parte, César Darigalban Quesada habló sobre su experiencia en Francia y conminó a los estudiantes a realizar estancias académicas en otros países para reforzar su calidad académica. Pues la verdad todo vale la pena, se conoce gente no nada más del país en donde está uno, sino gente de muchos lugares diferentes. Cuando es en otro idioma, pues también es el reto de que yo estando aquí como estudiante estudié francés por años y cuando llegué a mi primer clase en el máster en francés, dije ¿en qué idioma me están hablando? Dije bueno, voy a notar todo, todo tal cual como yo lo escuché llegando a la casa, voy a buscar todas las palabras en el diccionario, para lo cual nunca me dio tiempo porque el proceso es rápido, así que cuando menos acordé, pues ya había agarrado el hilo. A través de este intercambio de experiencias, se pretende orientar y motivar a los jóvenes para que continúen sus estudios en el extranjero. Del 9 al 11 de diciembre se realizará el quinto foro académico de posgrado de ciencias biológicas y agropecuarias. Aquí Raúl Cárdenas Navarro habla del impacto que tendrá este foro que se realizará en el Centro de Información de Arte y Cultura. ¿Cuáles son los objetivos? Los dos posgrados más importantes de la universidad en términos de planta académica y en términos de estudiantes. En este momento, el doctorado en ciencias biológicas tiene alrededor de 50 estudiantes inscritos, cuenta con un núcleo académico de profesores de alrededor de 60 profesores y la maestría cuenta con alrededor de 120 estudiantes y un núcleo académico de alrededor de 80 profesores. Todos estos trabajos de estos estudiantes serán presentados en este foro que se abre a partir del 9 de diciembre. Son muchos trabajos, son muchos estudiantes, se nos van las cifras, las decimos muy rápido, pero todos ellos tocan aspectos fundamentales de la actividad agrícola, de la actividad pecuaria, de la naturaleza, de los recursos naturales que tiene el Estado. El doctor Héctor Guillén es el coordinador de posgrado de la maestría en ciencias biológicas. Él nos habla de la investigación que se está realizando actualmente y que ha propiciado las políticas públicas en el Estado. Hay proyectos de investigación que se están desarrollando para caracterizar todos estos materiales, conservarlos y utilizarlos, desde luego. Entonces, la apertura del aguacate, las nuevas áreas de cultivo, ha hecho que se incremente la productividad. Entonces, tenemos más kilos de aguacate, por ejemplo, pero es a costa de quitar bosque. Entonces, hay muchos proyectos de investigación que se están generando para aumentar el rendimiento por árbol. Entonces, tenemos más o menos 20 años con el mismo rendimiento promedio. Entonces, estos proyectos de investigación que están realizando algunos investigadores, pues inciden en esas políticas públicas. Hay otro importante proyecto que se ha estado desarrollando, que es sobre el rescate de la cuenca del río Cupatixio, donde participan incluso no solamente investigadores de agrobiología, sino de varias dependencias. Entonces, eso es parte de lo que genera estos programas. Mientras, para el posgrado es una de las investigaciones más impactantes que se enfoca al pez blanco. A lo largo de este programa le hemos hablado justamente del pez blanco y Raúl Cárdenas, que nos da más detalles y más información. Uno de los grandes trabajos que se han hecho y que se han generado por investigadores que participan en el doctorado y también en la maestría, es la reproducción del pez blanco. Como ustedes saben, el pez blanco es un problema, es un animalito emblemático del estado de Michoacán. Seguramente, junto con la mariposa monarca, son los más emblemáticos del estado. Y tenía el problema de estar en un espacio contaminado, de tener una sobreexplotación y de no poder consumirse. El problema básicamente residía en que lo que está allí tiene muchos riesgos de contaminación, no alcanza a crecer porque está sobreexplotado, entonces la posibilidad de sacarlo de allí, reproducirlo fuera y cultivarlo fuera no era sencilla. La reproducción era muy complicada y uno de los, desde mi perspectiva, grandes logros que se han tenido en esta área es justamente que se generaron métodos de reproducción del pez blanco en cautiverio. Vamos a hacer una breve pausa, yo lo espero, tenemos más de este Orgullo Nicolaita. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en La Tele de Todos. La Tele de Todos. La semana pasada se realizó la reunión nacional de COEPES, donde el titular de la Secretaría de Educación Pública, Armando Sepúlveda, dio esta conferencia. La sede fue en el Centro Cultural Universitario, organizada por planeación por el doctor Salvador García. Con la finalidad de crear estrategias que permitan establecer lineamientos generales para el desarrollo de la educación superior, se realizó la reunión plenaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES. El encuentro, en el que participaron 65 instituciones de educación superior, dijo Armando Sepúlveda López, secretario de Educación en el Estado, que el fin principal que se busca con el COEPES es planear, organizar y optimizar los recursos para definir la orientación de la educación del nivel superior. Tiene como propósito fundamental reorientar, impulsar aquellos programas que son necesarios como resultado de una política pública del gobierno federal en el sentido de abatir el rezago en cuanto a las oportunidades que tiene la población en el Estado de Michoacán. Este es uno de los propósitos fundamentales del gobierno federal que ha impulsado el presidente de la República, en el sentido de que todos los jóvenes que tengan en una edad de estudios, pues no se habían impedido de realizar estudios de educación superior. La razón de ser de COEPES es coadyuvar en la formación de un sistema estatal de educación superior abierto, integrado y flexible, que contribuya a mejorar los niveles de calidad de la educación superior y se vincule al progreso económico, social, cultural y científico del Estado y del país. Sin lugar a duda, trascendente y los resultados de este evento nacional y su impacto nos los da a conocer el titular de planeación, el doctor Salvador García. En esta plenaria de la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior, COEPES, fue muy importante primero el coro. Estamos hablando de que se tienen registrados aproximadamente 126 instituciones de educación superior en Michoacán, de las cuales asistieron representantes de 80 de ellas, es decir, más del 50%. Se tiene previsto que hay para una sesión plenaria por año y esta fue la del 2014. Ese es el principal gran logro porque hay oportunidad de intercambiar opiniones con respecto al funcionamiento de la educación superior por subsistema. Nosotros en Michoacán tenemos varios subsistemas, el de los tecnológicos, el de las universidades, el de los centros de enseñanza y los centros de investigación y la educación normal. Entonces, hay manera de intercambiar. Una de las coincidencias que hubo en la reunión es la necesidad de replantear la distribución de estas instituciones de educación superior, dado que en muchos de los ayuntamientos, en muchos de los municipios, nos estamos concentrando, por decirlo así, la mayoría de las instituciones de educación superior. Por darles un dato, de los 113 municipios que existen en Michoacán, 92 de ellos no cuentan con una sola institución de educación superior. Momento de Nicolaita Distinguido. Les quiero presentar a continuación a Enrique Morelos. Él es uno de los tres representantes de la Facultad de Derecho que participó en el desafío jurídico donde la Universidad Michoacana se coloca como una de las tres mejores en el país. Bueno, mi nombre es Enrique Morelos Sierra, pertenezco a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es una facultad a la que decidí ingresar porque realmente tiene trascendencia histórica y buenos resultados ante la sociedad. Decidí estudiar Derecho porque he visto a lo largo de mi vida, aunque sea pequeño y aunque sea difícil de creer las injusticias por las que atraviesan las personas, creo que existe una necesidad importante de buenos abogados y no considero que exista una mejor universidad que pueda permitirme eso, que me permita estar tan apegado a la sociedad como la Facultad de Derecho y como la Universidad Michoacana. Es reconocida a nivel nacional, a nivel incluso internacional y creo que es algo muy importante y me siento muy orgulloso de decir que es algo que soy egresado de esta universidad. Algunos de mis logros académicos dentro de la misma ha sido obtener el Premio Padre de la Patria cuando estuve en cuarto año, esto es el año pasado. El Premio Padre de la Patria es un reconocimiento que se hace a los alumnos con mayor promedio o mayor aprovechamiento en la carrera, en el ciclo escolar del que se trata y bueno, tuve la fortuna y el honor de que me consideraran para ese galardón. Otra de las situaciones en las que he estado involucrado de manera académica ha sido el programa Delfín de Investigación de Ciencia y Tecnología, he cursado, bueno, teniendo mi estancia en Oaxaca, Oaxaca. Recientemente estuvimos participando junto con tres de mis compañeros en el desafío jurídico organizado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el que me siento muy orgulloso y muy satisfecho de decir que obtuvimos el tercer lugar a nivel nacional. Esperábamos un poquito más, pero a lo mejor las circunstancias no se dieron como para lograrlo, pero creo que pusimos en buen lugar a la universidad y la verdad me siento muy orgulloso de poder representarla y bueno, creo que es un hincapié o es un trapolín para poder seguir representándola y seguir poniéndola en buen nivel. Y aparte, bueno, es una situación que demuestra que la universidad tiene muchísimo nivel y que no simplemente son las tomas, los paros o cualquier otra cosa que la mayoría de la gente está acostumbrada a decir. Que no necesitamos fuertes ingresos o que no necesitamos instalaciones de primer nivel para poder demostrar que las cosas pueden ser mejores o que realmente el aprovechamiento está dentro de los alumnos y no simplemente de la fama que tenga una universidad. Es otra de las cosas que me permitieron elegir a esta universidad, a esta facultad, para poder estudiar en ella. Creo que no había otra cosa que me pudiese acercar más a lo que estoy buscando, que es estar con mi sociedad y hacer algo por ella. Bueno, con orgullo, la verdad, yo digo que soy Edgar Enrique Muelo Sierra y yo soy orgullosamente Nicolaita. Hacemos esta pausa, es muy breve, yo lo espero en Orgullo Nicolaita. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en La Tele de Todos. La Tele de Todos. Nos vamos con noticias de la Facultad de Economía. Abrirá las puertas a estudiantes interesados en realizar un doctorado enfocado en desarrollo sustentable. Si está interesado, estos son los datos. La segunda noticia es que este doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable, que recientemente ha sido incorporado al Programa Nacional de Postgrados de Calidad en grado de programa de nueva apertura. Está lanzando la convocatoria para la segunda generación. Es la generación que habrá de cruzar entre el año 2015 y 2019. Estamos haciendo esta convocatoria. La convocatoria va dirigida hacia profesionistas de las ciencias económicas, de las ciencias sociales, de humanidades. Quienes vengan de otra formación, por recepción, podrían ser analizados también por el comité de selección y podrían solicitar su ingreso. El hecho de que estemos ya dentro del Programa Nacional de Postgrado de Calidad nos da el respaldo, el apoyo de contar con becas directamente de CONACYT para quienes estudien estos estudios a nivel de doctorado. Y, pues bueno, tenemos la expectativa de que este programa poco a poco se vaya consolidando. Actualmente lo tenemos en grado de reciente creación, pero queremos llevarlo a un grado consolidado y en su momento hasta grado internacional. Un aniversario es el que cumple la preparatoria Pascual Ortiz Rubio. Veamos qué ocurrió y cómo celebraron este festejo en la preparatoria. El nombre que llevan las preparatorias Nicolaitas están dedicados a hombres ilustres y representativos en la historia. Es por ello que lleva el nombre de Don Pascual Ortiz Rubio la preparatoria que cumplió 47 años de su fundación. Y recuerda al hombre que reabrió nuestra universidad y creyó firmemente que el Estado de Michoacán requería de una institución de estudios superiores con un enfoque humanista que permitiera el desarrollo del Estado. Durante el acto del 47 aniversario de la fundación de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el secretario general de la Casa de Hidalgo asistió en representación del doctor Gerardo Tienoco Ruiz y dijo que gracias al empeño y trabajo del titular Nicolaita y su equipo ha permitido que en los últimos meses se esté haciendo entrega de espacios educativos, laboratorios, mobiliario con recursos dirigidos para este fin, únicamente con la idea de permitir a los estudiantes y profesores tener espacios dignos de trabajo. Por su parte, la maestra María Lucía Atena Vences, directora de la preparatoria, dijo que ahora más que nunca como orgullosos nicolaitas debemos dirigir nuestra mirada intelectual a los principios humanistas de Don Vasco de Quiroga que inspiraron la fundación de esta universidad. Y un aniversario más es el del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solorzano, también un aniversario más. El Museo de Historia Natural festejó su aniversario decimoctavo con la inauguración de dos nuevas exposiciones, un mural de pintura michoacana y los nuevos espacios de la ludoteca. Su directora, Lucila Ordaz Cortés, mencionó cada año recibimos cerca de 40.000 visitas que se canalizan a explicaciones guiadas, talleres y actividades lúdicas para los niños. Afirmó que el museo está comprometido con acercar la historia natural a la sociedad y en esta ocasión abre sus puertas para que a través de las artes se viva una interpretación distinta de la naturaleza. La nueva sala ofrece a partir de estas fechas diversas exposiciones que tendrán que ver con la naturaleza en todas sus expresiones, como el arte, la biología, las ingenierías, entre otras, brindando así un espacio para que las diferentes facultades de la Universidad Michoacana compartan sus trabajos con su comunidad. La Universidad Michoacana tiene la responsabilidad de dar un poco de lo mucho que recibe por parte de la sociedad michoacana y una manera de hacerlo es a través de los servicios de gran calidad humana que ofrece el Museo de Historia Natural, afirmó el secretario académico David Rueda López en representación del rector José Girardo Tinoco Ruiz. Antes de poner punto final, quiero mandar un saludo y sobre todo una felicitación de parte de todo este equipo de Orgullo Nicolaita porque estamos muy orgullosos de nuestro compañero Esteban Vargas Ortiz. Él ganó el premio en la convocatoria Armonía para la Cultura que convoca el FONCA de parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con el proyecto El Pasacalle de la Dignidad. Un saludo a Esteban Vargas Ortiz, de hecho en este programa es el artista. Felicidades Esteban, nuestro gran compañero y muy querido. También un saludo a una niña hermosa que nos ve, que ya no lo hizo saber su mamá, Lorena Sánchez Carvajal. Un saludo a ti hermosa Lorena. Y en nombre de este equipo ahora sí me despido, muchas gracias. Lo espero la próxima semana en Orgullo Nicolaita. Soy Arerí Sánchez, hasta pronto. Gracias.